La vida Y probar lo que nuevo es Y si alguien me pregunta así ¿En qué camino estás? No sé ¿Qué responder? Perdidos En tantos caminos En laberintos Buscamos con ánimo débil por dónde huir Ayuda Ayuda no vas a encontrar En nadie En nadie En nadie excepto en Dios Mas tú de él lejos estás Querrá venir a ti No sé ¿Qué responder? La respuesta fácil es Él te escuchará En todo momento Él te ve Simplemente cuéntale Lo que hay dentro de ti Y... No esperes más Deseo... Deseo... Que vengas conmigo en todo momento Y quiero... Guiarme por tu voluntad Y si necesitar de esto Tua ayuda llegará Allá... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?